Hola a todos chicos, seganeo y aquí estamos en el episodio número 3 de Pokémon Blanco Extremo Random Lock. Aquí estamos ya en el tercer episodio y bueno, recordamos que podíamos capturar aquí en esta nueva ruta, que esta era la ruta, vamos a verlo en el mapa, ruta 2 puede ser, vamos a ver, sí, la ruta 2. Y bueno, vamos a capturar a ver que nos sale, ¿no? Porque un 100% aleatorio, vamos a ver que es... Primer Pokémon de la ruta que es un... ¡Ostras! Un Croconau, ¿eh? Por si no lo sabéis, este es un inicial, que es bastante, bastante bueno la verdad, la evolución de Totodile y evoluciona a Feraligar. Vale, eso sí, tenemos que tener mucho cuidado porque es tipo agua y nos puede hacer mucho daño, entonces le voy a hacer un placaje y le danzo una Pokéball, no me la quiero jugar más. Aunque bueno, si tiene malicioso, a ver, vamos a acelerar un poquito esto, le hago placaje y ¿qué pasa? Vale, pistola de agua, cuidado. ¡Ostras! ¡Ostras! Teníamos también a... a Omanite, pero estaba al 4. ¡No! ¡He cambiado! Vale, pues espero que no nos lo debilite, a ver cuánto nos quita, según lo que nos quite nos quedamos o no. Vale, pues me voy a tener que pirar, ¿eh? Me voy a tener que pirar porque... ¿qué hago? ¿Le lanzo la Pokéball, me la juego... Y tal? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Además, un inicial es muy difícil de capturar, nada, nada. Me quedo con lo que ya tengo y a tomar por saco. No quiero perder ninguna vida. ¡No pudo escapar! ¿Cómo que no pudo escapar? ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, estamos un poco lo que viene siendo en serios problemas. Como no nos deje huir... Como no nos deje huir, la verdad. Que es más rápido. Voy a lanzarle una Pokéball ya porque sí, porque si no me deja huir estoy en las mismas, así que venga, captúrate. Vamos allá, espero que se capture. Ni se mueve. Ni se mueve, pues... Pistola de agua no, fastidies. Perdemos a Omanite, chicos. Perdemos a Omanite. Y... Me piro, me piro, me piro. Me piro, que capaz perdemos aquí la serie también. Vale, pillamos este objeto que es... Brazal firme. ¡Ostras! No lo he dicho, pero los objetos también son 100% randomizados y... Brazal firme... ¿Qué hacía? Sube más las características al subir de nivel. Pero baja la velocidad de que lo lleva. Hombre, no me interesa mucho, la verdad, porque... En un bloque, eso de que te bajen la velocidad, pues tampoco te creas. Vale, ¿y este qué Pokémon tiene? ¿Cuántos dos entrenadores cruzan sus miradas? Comienza el combate. Pues luchamos. A ver qué Pokémon me traes. Jacobo... Maril... Ostras, qué mal que estamos, que teníamos un Omanite y lo hemos perdido. Todo por no huir, ¿eh? Pero claro, es que no me dejaba huir. Y Maril qué tipo era, porque es que no me acuerdo. Bueno, le voy a hacer placaje. Ostras, le quito muy poco, ¿eh? Vale. Ascuas le quita más. No, le quita menos. Este era tipo agua. Sí. Era tipo agua, así que placaje le quita bastante más. Bastante más, aunque tampoco te creas, ¿sabes? Pero bueno, si se hace rizo de defensa, por mí, perfecto. Vamos allá. Otro placaje. Otro rizo de defensa. Sí. Pues ya está. Pues defiéndete todo lo que quieras. Ahí está. Aceleramos el juego. Pin, 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 pin. Placaje. Y otro más. Vale, nos hacen placaje, no pasa nada. De nuevo, ahí está. Debilitado. Y este nos da 127 experiencias. No está mal. Nada, pero que nada mal. Perfecto. Tenía nivel 9 y aprende rastreo. Muy bien. Y casi nivel 10. Pero bueno, qué fuerte eres. Vale. Ya se va haciendo más fuerte Tepic, lo cual me mola bastante. Y está aquí que nos dice... Oye, oye. Te voy a enseñar una cosa. ¿Quieres verla? Sí, espérate ahí un momento. Atención, que va. Gracias por mirar. ¿A qué mola? Y no iba a pensar que se podía atajar salteando el desnivel. Vale. ¿Dónde está la siguiente ciudad? No me gustaría luchar contra nadie, ¿eh? Un Travis. Nada, huimos. Lo único que no me mola es que cuando acelero el juego se ve como un poco trabado. Pero bueno. Vale, este me lo puedo saltar. Y me voy a la ciudad. Oye, ganeo. A ver qué nos dice Bel. Venga, vamos a hacer un combate. Me das como el nuevo Pokémon que Cazurón se ha hecho más fuerte. Así que venga, empecemos. Ostras, menos mal que no he luchado contra nadie, ¿eh? Que solo tengo un Pokémon. Ostras, estamos... Vale, vale. Y ella tiene dos. Nosotros también tendríamos dos. Pero bueno. Budeu. Budeu, ¿eh? De cuarta generación. Me sacas un Budeu que es eficaz contra el mío, ¿eh? Madre mía. Casualidades de la vida. Pues menos mal, porque fijaros cómo tengo yo a este. Vale, ahí está. Golpe crítico, además, por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Sube al 10. Muy bien. Ahí está. Y... Un Freelish. Ostras, un Freelish. Muy bien. Ahí va el siguiente. Ostras, un Freelish, ¿eh? Freelish que era tipo... Era tipo agua. Era tipo agua. Y voy a usar la poción porque no quiero ningún tipo de problema. Ya os lo digo, ¿eh? Poción, usar. Madre mía. Podríamos usar ahora mismo a Omanite, pero no. Fíjate tú que no. Burbuja. ¿Cuánto me quita la burbuja? Es nivel bajo. Espero que no mucho. Vale. Vale, me baja la velocidad. Vale. Vale, vale. Con... Ostras, espérate. ¿Qué hacía rastreo? No me acuerdo muy bien, así que lo voy a mirar. Rastreo. Permite atacar con cualquier movimiento, objetivos de tipo fantasma. Y golpear a Pokémon evasivos, como por ejemplo este. Y... Le digo... Baja la defensa. Vale, pues... Puede estar interesante y rastreo. Rastreo lo voy a probar a ver cuánto quita. ¿Vale? Y según eso lo sigo usando o no. Burbuja. No nos quita mucho, pero ojo, ¿eh? Ojo, que nos va quitando poquito a poco. Rastreo. Identificado. Vale. Y si ahora le hago... Dos látigos. Y un placaje. Absorber que... Vale, absorber es tipo planta, no me hace nada. Bien. Látigo. Burbuja. Cuidado con la burbuja. Cuidado con la burbujita, ¿eh? Menos de mitad de vida. Vale. Y si ahora le hago un placaje, ¿cuánto le quito? Dime que le quito la leche. Por favor. Placaje. Ostras, qué buena. Hidrochorro. Vale. Hidrochorro era que llovía, ¿no? No, se evitan los etapes... Vale, vale, vale. Ay, estoy a punto de perder. Por favor. Por favor. Placaje y no lo falles. Poción. Bueno, da igual. Le hacemos placaje de igual manera. Placaje. Le dejamos en rojo. No. Golpe crítico. No ha sido crítico. Ostras. Ostras, qué suerte, por favor. Uy, no he podido ganarte. Ostras, chaval. Que nos hemos quedado. Guau. Te has vuelto más fuerte. Justo como lo esperaba. Ganeo. Vendré mucho a mis Pokémon para no volver a perder. Nos vemos. Y bueno, chicos. A esto me refería con extremo. Básicamente, el hecho de que sea aleatorio también es extremo, ¿eh? Si vas crees. El hecho de que sea aleatorio también es extremo. Porque imagínate que me saca aquí el Pokémon más poderoso del planeta. O como lo que ha pasado al capturar el Pokémon. Que me ha salido un Pokémon muy fuerte. Y yo no he podido capturarlo por ese motivo. Y al final me he quedado sin el Pokémon que ya había capturado. Sin este. Y sin ninguno. Madre mía, tío. De verdad que... De verdad no me puedo creer que estremos la caja de los muertos, tío. Pobre Omanite. Dios mío. Vale. Pues nada. Habrá que estrenar la caja. Ahí está. La renombramos. Y le ponemos... A ver un momentito. Ahí está. Borramos todo esto. Caja de los muertos. Ahí está. La R. Aquí. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Estrena la caja. Una lástima. Nuestro Omanite. No llegó a ser ningún buen Pokémon, pero... Pero ahí estuvo, ¿no? Estrena la caja. Una lástima, una pena, pero bueno. Continuamos nuestra aventura. ¿Qué nos venden? Nos venden Pokéballs. No me interesa de momento. O sí. ¿Cuántas tengo? Dos. Oye, pues sí que me interesa. ¿Qué quieres que te diga? Me voy a comprar diez, porque así me dan una extra. Sí. Además, solo podemos comprar esto y repelentes, así que... Así que nada. Habrá que comprar eso, ¿no? Este de aquí que nos dice... No lo sabía, pero por lo visto, cuantas más medallas tengas, más tipos de objetos, podrás comprar en la tienda Pokémon. Anda, qué interesante. Y este de aquí... ¿Has capturado muchos Pokémon? Cuantos más tengas, más difícil será que pierdas un combate. Te lo pasarás genial mirando la Pokédez y descubriendo lo que hay en las cajas. Sí, me lo pasaré genial con mi único Pokémon que espero que no muera. Vale. Yo también estudié en la escuela de entrenadores cuando era joven. Y este de aquí... Un líder de gimnasio me enseñó que cuando un movimiento es del mismo tipo que el Pokémon que lo utiliza, la potencia del movimiento aumenta. Bien. El Solar de los Sueños es una antigua fábrica abandonada. Ahí te puedes encontrar a un Pokémon peculiar del que se dice que se puede hacer, que los sueños se materialicen. Vale. Esta de aquí... Esto, esto... Los Pokémon de tipo fuego son débiles frente a movimientos de tipo agua. Y también me sé muchas otras cosas. Vale, hay un objeto que no podemos coger o sí que podemos... A ver, ¿cómo se cogeis de ahí? Por aquí, ¿no? No. Por aquí, entonces... Tiene que ser por aquí... Ahí está. Una vidasfera... ¡Vidasfera! ¡Madre mía, chicos! Por cierto, esto de que los objetos sean aleatorios igual me toca un poco la moral, ¿eh? Espero que me toquen pociones, porque como no me toquen pociones, chicos... Ya veréis, ¿eh? Lo bueno es que nos puede tocar también así de buenas a primeras... En las primeras ciudades una hiperpoción, por ejemplo. Por ejemplo. Que no te suelen dar eso, te suelen dar pociones. Así que... Bien. Potencia los movimientos, pero consume PS con cada ataque. Debe llevarlo a un Pokémon. Oye, igual es interesante en un futuro. Ahora mismo no. Pero en un futuro no te digo que... Que no. Cuando ya tengamos más vida, obviamente. Y más Pokémon. Y más... Y más cosas, ¿no? En el solar de los sueños también hay entrenadores. ¿Por qué no vas tú también? Seguro que descubres algo. Vale, aquí está el gimnasio Pokémon. ¿Qué es lo que nos interesa, no? ¿El líder del gimnasio? Pues ahora no está. Pero supongo que estará en la escuela de entrenadores. Si lo que quieres es retarle, ¿podrías ir a buscarle y volver aquí? La escuela de entrenadores está justo al lado del centro Pokémon. Pues vamos a la escuela de entrenadores. ¿Conoce bien a los Pokémon? Contra esto no hemos hablado, ¿no? Ya no sé cuántas veces he tratado de ganar la medalla de Ciudad Grares. Lo he intentado en muchas ocasiones. Pero cada vez acabo perdiendo. Porque siempre me enfrento a Pokémon del tipo que se me da mal. Interesante. Vale, entramos a la escuela Pokémon. Aquí está. Adoro a los Pokémon. Así que quiero saber más acerca de ellos. Y por eso me he apuntado a esta escuela de entrenadores. Vale, es una persona normal. Y por aquí, pues nada, no es lo típico, ¿no? Las habilidades de los Pokémon son muy misteriosas. Tienen efectos muy diversos. Pero eso ya lo descubrirás durante los combates. Y está aquí que nos dice. Oye, ¿sabes que hay una técnica con la que puedes detener la evolución? Escucha. Lo que leí yo en un libro. Cuando un Pokémon esté evolucionando, si apretes el botón B, se cancelará la evolución. No nos interesa cancelar la evolución, ya os lo digo, ¿eh? Cuanto más potente sea el Pokémon, mucho mejor. ¿Por qué no pruebas a responder unas preguntas sobre los cambios de estado? Igualito que los concursos. Venga. Primera pregunta. ¿Cuántos siguientes objetos Pokémon cura el veneno? Antídoto. Ding dong. Respuesta correcta. Siguiente pregunta. El objeto que cura la parálisis es el antiparalizador. Pero, ¿qué me dices del objeto que desperta a los Pokémon dormidos? Pues el despertar, supongo, llámame loco. Bingo. Respuesta correctísima. ¿Sabes un montón sobre los cambios de estado? Como recompensa, tiene esto. No me lo puedo creer. Cura total. Sí, es el objeto que nos daban, porque nos lo dice aquí. El objeto cura total, como su nombre bien indica, es capaz de curar cualquier problema de estado. Pues menos mal que hemos hablado con él y que hemos hecho esta tontería, ¿eh? Hay algunos movimientos que solo se pueden aprender usando las MT. Puedes usar las MT cuantas veces quieras, así que ya sabes. Si hay alguna MT que no te gusta, puedes usar otra distinta. Y aquí está Cheren. Vamos a hablar con él y a ver qué nos cuenta. Si un Pokémon es envenenado durante el combate, irá perdiendo OPS. De hecho, seguirá perdiendo OPS tras el combate. Bueno, Ganeo, ¿has venido a buscar al líder de Ginasio? Sí. Hasta hace un rato estaba aquí misma hablándose de los tipos de Pokémon. ¿No os habéis cruzado por el camino? Por cierto, Ganeo, ¿echamos un combate? Así puedes saber si los objetos que tengo merecen la pena o no. Pues he curado y creo que sí. Venga. ¿Quieres saber si los objetos que tengo son realmente eficaces? O simplemente saber hasta dónde puedes llegar sin un Halsu no salón. No lo va. Podemos luchar aquí dentro. Mientras no nos trocemos nada, no pasa nada de nada. Combate contra Cheren. A ver qué Pokémon nos tiene, que como sabemos esto es aleatorio y esto me vuelve loco. Dos Pokémon. ¿Qué tienes? Por favor, Cheren, ¿no? Barboach. Bueno. Tipo agua. No es el Pokémon más poderoso. Pero es que es tipo agua, tío. Yo que sé. Qué más me da que no sea poderoso, ¿sabes? Látigo, por ejemplo. Un par de látigos y un placaje yo lo veo, ¿eh? Sí. Hidrochorro. Vale, me da igual que me debilites los tipos de fuego. No te voy a usar un movimiento tipo de fuego contra ti. O sea, está lo que te decía, ¿no? Otro látigo. Y ahora mismo un placaje. A ver qué me hace. Chapoteolodo. No me interesa. Tipo eléctrico, ¿no? Sí. ¿Y por qué me quitas los ataques de tipo eléctrico si no tengo ninguno? Pues toma placaje. No me lo creo que se queda un toque de vida, ¿eh? Y además se recupera con una valla. ¿Bofetolodo? Vale. Vale, 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 vale. Vale, me sigue dando igual. Hay muchos movimientos que nunca fallan y otros que hacen atacar al primero. Vale. Placaje y a tomar por saco. Que no me cuentes historias, Cheren. Muy bien, Barboach debilitado. Bien, a ver qué me sale. Deino. Deino. Es importante saber qué objeto dará cada Pokémon. Deino. Tipo dragón. Chicos, Deino es un poco jodido, ¿eh? Látigo. Vale, el látigo nos está salvando, también os lo digo, ¿eh? Placaje. Vale, tiene placaje. A niveles bajos no creo que tenga gran cosa este Deino, ¿eh? Ya os digo yo. Ahí está. Foco Energía. Le podemos hacer incluso un tercero. Un tercero. Y si le hago... Ascuas. ¿Cuánto? Es que no me acuerdo cuánto le quitaba Ascuas a... Bueno, Ascuas. Tipo fuego o un tipo dragón en general. Vamos a ver. Pues una... Una caca de vaca. No, no. Vamos a hacerle placaje. Que el placaje sí que es normal. No, no, no me evites el ataque. No me evites el ataque. Vamos. Placaje. Golpea. Ahí está. Tienes tres látigos, hombre. Muy bien. Menos mal. La vida vuelve a estar ahí... En la zona peligrosa, ¿eh? Nivel 11. Muy bien. Y ostras. Ya veo. Aún estoy muy verde para poder luchar. Vale. Ya veo que los combates están siendo ya cada vez más difíciles, ¿eh? Por supuesto. Es muy importante no malgastar tus objetos. Por cierto, Ganeo. Esto es para ti. Vaya Saranjo. Muy bien. No nos viene nada mal. Si le das esta valla a un Pokémon, se la comerá cuando sus peces disminuyen durante el combate. Sin embargo, puede llevar, pero no usar objetos creados por humanos. Como las pociones. Bueno, pues ánimo y nos vemos. Pues nos vemos, Cheren. Espero que no me des más problemas la próxima vez. Voy a curarme, obviamente. No quiero ningún problema. Y yo qué sé. Tengo que capturar algún Pokémon. Porque es que si no estoy fatal. Estoy fatal, directamente. Solo tengo a Tepic. Así que no sé. No sé, tío. Porque de momento podemos... Ah, mira. Aquí está el líder, ¿no? ¿Eh? Sí. Soy el líder de Ginesio en esta ciudad. ¿Y tú eres...? ¿Qué quieres enfrentarte a mí? Muy bien. Veamos. Al principio, ¿qué Pokémon elegiste? Ya veo. Elegiste a Tepic. A este Pokémon se le dan mal los Pokémon de tipo agua. Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo. Por ejemplo, podrías entrenar a tu equipo Pokémon en el solar de los sueños. Bueno, nos veremos pronto. Vale, chicos. Pues en el siguiente episodio lucharemos contra él. Vamos a capturar aquí en el solar de los sueños. Y ya terminamos por aquí el episodio, chicos. A ver si esta vez no se nos complica. Esta quiere luchar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Nosotras siempre entrenamos aquí. ¿Y tú? Ven. Vamos a fortalecer a nuestros Pokémon. Por favor, que no tengas un Pokémon duro. Dos. Chica Tania, ¿eh? Lilliput. Vale, bien. Bien. Este Pokémon, bien. Aunque, ojo. Este Pokémon también es poderoso, pero no... No tanto, no tanto. No tanto como un tipo agua. Que ya me estaban sacando ahí... Eh, todo el mar me estaban sacando, macho. Peces a montones. Vale, placaje, pero nada. Un Asquash y debilitado, ¿verdad? Ahí estamos. Lilliput debilitado. ¿Y cuánta experiencia? No está nada mal. Hut, hut. Vale, voy a mirar una cosa. ¿Por qué leches no puedo...? Vale, tipo volador. Me encanta. Me encanta. Hasta luego, hut, hut. Vale, ¿por qué no puedo...? No me duermas. Da igual. Pues pasamos rápido esto para no... Dormirnos nosotros viéndolo, ¿no? Eh, ¿por qué no puedo cambiar de Pokémon? Alguien... Ah, vale, porque solo tengo uno. Madre mía, qué tonto soy, ¿eh? Y va a decir, ¿por qué no me deja cambiar? No, claro, si no tengo más de un Pokémon, pues a ver a quién cambio, ¿sabes? Venga, quemado y hasta luego. ¿Qué está pasando? ¿Te quemas? Madre mía. Vale, pues subimos al 12. Voy al centro Pokémon, porque me ha quitado un mogollón de movimientos con la tontería. Sé que llevamos ya más de 20 minutos, pero tranquilos. Capturamos un Pokémon y así ya lo dejamos. Vale. Curamos. Muy bien. Cúrame al equipo. Perfecto. Lo pasamos rápido para... Para que mucho mejor. Vale, bien. Vale, para abajo. Vale. Para aquí. Pum, pum. ¿Veis qué rápido hemos llegado, no? Pi, pi, pi. Vale. Solar de los sueños. No me digas que aquí quiere pelear todo el mundo. Mi meta es superar a los líderes de Ginasio. ¿Crees que vas a poder vencerme? Bueno, pues nada. ¿Otra batalla o qué? ¿Tres Pokémon? Vale, pues nada, chicos. Ya capturaremos en el siguiente episodio. Vamos a... A terminar contra este y ya lo dejamos. Porque, macho, se están poniendo pesaditos. Vale. A Marip le hacía... Le voy a hacer el látigo. Directamente. Ahí está. Muy bien. Gruñido. Bueno. Me baja el ataque. Hombre. Yo qué sé. Pues ya te estoy bajo la defensa. Vale. Placaje. Nada. No me quita nada. Perfecto. Y otro látigo, por si acaso. Y un placaje. Con esto debería ser más que suficiente. Placaje. Muy bien. Placaje. Y hasta luego, Marip. Perfecto. Y me paraliza. Me viene genial que me paralice, ¿eh? Joder, macho. Encima no tengo más Pokémon. Swina. Swina. Vale. Ascuas le hace mucho daño a este Pokémon, ¿eh? Eso sí. Es que estoy paralizado. Ah, no se paraliza. Perfecto. Bien. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Bien. Pues... Bronzor. Nada. Perfecto. Tipo acero. Y el fuego le funde. Ahí está. Ascuas. Placaje. Me da igual que me hagas placaje. No me quitas nada. Te quemo ahí. Y hasta luego, nada. De dos, ¿no? Pues otro más. Confusión. No me vas a confundir. Ahí estamos. Ascuas. Y cae debilitado. Ahí estamos. Vale. Mis Pokémon han combatido con valentía. Pues aquí dejamos el episodio. Al final lo hemos podido capturar. Ya capturaremos en el siguiente. Espíralo con muchas ganas. Como siempre digo. Mañana a las 4 de tarde. O la peninsular española. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis motes para el siguiente Pokémon que capturemos. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle a like. Compártelo con vuestros amigos. Suscribiros. Para no perderos ningún vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.